El disparo fue adentro de la arena, que estaban los fragmentos. El disparo fue adentro de la arena con la ventana abierta. No había ningún daño en las ventanas. Ese disparo fue en cercanías de la ventana. ¿Por qué fue en cercanías de la ventana? Porque también nos dijeron que las vainas, las vainas de la ventana, las vainas de la ventana, y se tiran para la derecha. Y esa vaina quedó colocada porque así la encontraron los primeros que llegan al lugar. Ese lugar fue consignado. Una vez que se fue, Hernández, que se fue a la puerta y se fue, nadie más entró. Esa vaina quedó en el piel inmediato. Eyectó para observar. Por eso tiene la ventana al lado en cercanías de esa ventana abierta. Bueno, esa parte abierta. Dijimos, la miradora adentro. La víctima. Frente, en cercanías de la ventana al lado externo. ¿Y por qué no oculto la pared como se nos hizo hacer? Dos situaciones. El proyectil sale directo. El arma sale directo. Recordemos. Estaba 10 centímetros arriba, en diferencia con el contrapiso de la galería. También está en ventana. También lo dijo el fragmento. Toca tangencialmente la beca, en la parte de abajo de la beca. Ahí se fragmenta. Y se fragmenta más porque... Porque no tienen proyectiles proyectiles recargados. Los más baratos. No tienen el tronado. No son encarizados. Son más duros. Que tienen menos posibilidad de fraccionarse. Y los fragmentos. Dice, por... Dice el periferito. Que cuando toca, no puede haber direccionado en forma directa. No puede haber pegado. El piso. Y no. Hacia la otra esquina de la ventana que nos quiso cerrar ayer. El disensado. Y a esto, agrego otro dato de la intervención. ¿Qué nos dijo Tamera Gutiérrez que escuchó de Hernández? Tamera Gutiérrez nos dijo. Que Hernández le dijo. Que no tenía sed. Cuando recibe mi padre. Que ni siquiera ahí la trató mal. Le dijo. Gorda que ni si. Me pegas. Gorda me pegas. Tante y a Sergi. Habló hacia la pared. Tante y a Sergi. Habló hacia la pared. Tante y a Sergi. Tante y a Sergi. Tante y a Sergi. También nos dice. El. El licenciado de ello. Respecto de la oposición. De la víctima. No sé, la laguna, la mancha en forma de laguna, la mancha, él entendía que era más, porque sangue era más, además, el sangue, digamos, por eso es la forma de laguna, en vez de que la voz suena en un movimiento, cuando la la suena caliente, nos explica que se produce cuando se cae la lucha. Y acá hay un detalle que también me parece que se impacta. Esa es la que se va a producir en la local interior de la lucha. Recuerden lo que nos dijo María Cáceres, da dos o tres pasos y cae, dos o tres pasos y cae. Yo lo veo terminando hacia la cubana. Cuando nos venimos, cuando nos quieren, cuando nos mandamos, nos vamos a despedir. Yo dije que es un lugar pequeño. También nos dijo Bello, que antes fue los disparos seguidos. Y preguntarme, que viene el punto de vista grande, ¿sería la posibilidad de ser igual a ser un disparo seguido? Y en ese sentido, licenciado nos dijo que no. Porque adentro no es uno de los disparos, porque en la dirección del disparo estaba la camioneta. La camioneta que fue fijada. Que vimos en los pastos que se dejó cuando se estacionó. Y que sabemos por ahí en la casa que se estacionó frente a la puerta. Por eso sabemos claramente, por encontrar las cosas, porque Ángela nos dijo, que estaba frente al avión, frente a la puerta. Algo de acá más, porque es un vecino que estaba enfrente, que nos comentó que en ese momento no había construcción. Era una manzana que nos dividía desde su casa hasta la casa donde vivía y hace filiales. Y le decía que llegó de ir a buscar a su hijo de escuela. Y llega a escuchar directos, directos insólitos. De mujer, con voz de mujer y con voz de balón. Que usaba la atención, que miraba por la ventana de su casa, que no tenía octavio. Y que ve, escucha un disparo. Y le dijo, no le da importancia. Una casa cercana. Y mira, y mira, y lo ve adelante caminando, tambaleándose. Sale corriendo. 100 metros. Personas cobran. 100 metros. Se tambalea. Después de que cae al piso, dice que sale la señora Hernández.